Este es el Juego de Marcos El Juego de Marcos El Juego de Marcos Se me acaba de dar el agua ¿Que se está diciendo? Que se me acaba de dar el agua Claro Mira ese manguito ahí Que tiene ese juego Mira ese juego Miren Miren la fuerza y se hace la gandola que se prende y nomas démonos cuenta y se hace el agua Me están pasando más carcados Están calciando algunos Están calciando